Corte informativo Notimex Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron una conversación telefónica en la que abordaron diversos temas de la relación bilateral. El Vaticano manifestó su preocupación por el impacto global del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la construcción de un muro en la frontera con México. El presidente vitalicio de Grupo Carso, Carlos Slim, llamó a impulsar el mercado interno a través de un ambicioso programa de infraestructura, reconversión de centros urbanos, esquemas de vivienda y comunicaciones, y respaldar al presidente Enrique Peña Nieto ante la actual coyuntura con el gobierno estadounidense. El diputado federal con licencia, Alfredo del Mazo, presentó su registro como candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Gubernatura del Estado de México. El tenista español Rafael Nadal se citará en la final del Abierto de Australia con el suizo Roger Federer, después de dar cuenta al búlgaro Grigor Dimitrov en una semifinal de casi cinco horas. El escritor y crítico de arte y literatura Juan Manuel Bonet, nombrado director del Instituto Cervantes, es un amante y experto en el arte y la literatura mexicana del siglo XX, sobre lo que ha escrito numerosos artículos en prensa, libros y ha curado exposiciones. Cantantes estadounidenses rendirán un homenaje a la banda británica The Bee Gees, el cual será grabado durante la semana de entrega de los Grammy, y se difundirá a finales de este año, anunció la Academia de Grabación.